Buenos días, un abrazo, espero que estén bien, bueno, con la cámara ambiental del plástico que no les dejé una reflexión, yo ya estoy trabajando a las 5 y media de la mañana, y les quiero mostrar algo. Miren, esto es lo que normalmente me encuentro en la mañana de cuando empecé mi trabajo, a esta hora a las 5 y media, quiero que tengamos conciencia, la cantidad de plástico, el solo uso, y bueno, plástico que puede ser utilizado en fabricación de postes, en fabricación de parques, en fabricación de prótesis, y de miles de cosas, se pierde, se va al botadero, se va a las calles, a nuestras alcantarillas, y lastimosamente por nuestra inconsciencia, entonces con la cámara ambiental del plástico los queremos invitar a que lo sigan, y a que aprendamos a darle uso a este plástico, a darle un buen uso, entonces por favor este plástico va en la bolsa blanca, no lo tiremos por ahí, porque se vuelven agentes contaminantes, el plástico es un beneficio para la humanidad, pero lastimosamente nosotros lo volvemos un agente contaminante por nuestro mal uso. Un abrazo, los dejo con esta pequeña reflexión, sigan la cámara ambiental del plástico para más tips. Un abrazo, los dejo con esta pequeña reflexión.